Me bolseaste, me agarraste, me golpeaste, ustedes se trajeron mi carro el cual no tenían que traerlo aquí. ¿Por qué ahorita, ahorita que no estás, ahorita porque estás aquí no me puedes pegar y en la camioneta así? No, 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 porque no te estoy ofendiendo, me golpeaste, me abriste la boca, no, me abriste la boca y te trajiste mi carro sin grúa. Como puedes ver Angélica, esta es la policía que defiendes, la policía que dices que trabaja con apego a protocolo y a derechos humanos y vemos que no es así. Y mira, aquí tenemos toda, 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 cuántas unidades, cuántas unidades y acuérdate que la puesta a disposición es sin dilación, violando totalmente los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!